Domingo 5 de octubre comienza la nueva temporada de Enclave de Jard. ¿Qué me está contando usted? En un programa especial realizado en Chamán con motivo de las fiestas de los dolores. ¡Pues me caso mi niña que yo de esto entiendo! No te pierdas una noche para reír sin parar. ¡Y ya está! ¡Ame el labio, eh! Y estrena nueva temporada con el programa líder en la noche de los domingos. Enclave de Jard, el domingo 5 de octubre por la noche en Televisión Canaria. ¡Suscríbete al canal!